que te salió allá cuando vos fuiste a la casa de Alicia ¿Alicia aburrida no? Sí Te daba un perro y me casi me muerde ¿Y cómo llama el milico? ¿Y cómo llama el otro, el otro aburrida? El otro aburrida, Ebe y Cristo Y después está el otro aburrida que es Gualdemar y Néstor ¿Cuál es el milico? El milico es el resto, seguro, al niño, el padre de Julio Ahora tenés todo una segunda vuelta No, no, ya después voy a venir de vecino acá